venga la corte penal internacional rapidito re israel la está liando conocéis israel no un pan llega palestina un civil por aquí civil por allá fosas comunes tiroteo bombardeos seguro que ese terrorista está en este hospital llega israel y la lía y genocidio historias vale como estaba diciendo ya nos hemos enterado de cómo va la guerra de la guerra la invasión de exterminio de israel a la franja de gaza y aparte de cisjordania al líbano si se tercia y lo que les echen y bueno pues poca broma porque estaba muriendo un montón de gente es alto genocidio speedrun vale llegó desde el 7 de octubre uy que jamás me ha atacado pues nada voy a matar niños y tú bueno es la lógica te sirve y nada las víctimas se cuentan ya por miles y miles y miles entre menores civiles periodistas miembros de la onu algún político un gato que pasaba por allí y si acaso algún que otro miembro deja más que ahora por ahí ya no quedan hospitales ya no queda nada la gente muriendo de hambre un show vaya puta mierda de genocidio o sea no quieres estar en casa ahora mismo no parece el destino ideal para para unas vacaciones ahora mismo gaza por lo que sea la cuestión habrá que hacer algo habrá que habrá que reaccionar habrá que no sé lo que sea porque ya cuando empiezas a limpiarte el culo con lo ya no sólo con los derechos humanos sino con el derecho internacional establecido con los acuerdos a los que has llegado con los convenios internacionales pues qué sé yo no pues sudáfrica dijo pues no sé vamos a no sé si sabéis que hay como hay tribunales de la justicia supranacionales es decir que están por encima de los países segundo voy a pegar un sorbo al café pausa dramática estiré un poco el cuello que me hago mayor en un mes cumplo 34 años chavales ya sé que me conservo estupendamente que estoy buenísimo pero pero voy a hacer ya 34 hay varios tribunales de justicia por encima de los países está la corte penal internacional que depende de la organización de las naciones unidas que debe de estar en algún sitio y luego está la corte internacional de justicia que depende del tribunal de la haya que es de europa que bueno nos pilla como más de cerca y sudáfrica ha dicho a ello a la corte penal internacional no le veo el rollo pero a la haya así porque porque el tribunal de la haya está investigando a israel desde hace años por cositas no por vulneraciones de los derechos humanos sobre todo por el tema del muro de cisjordania del muro este que que divide al al país en buenos y malos y han dicho bueno pues a ver qué concluimos y lo han denunciado por por genocidio no en plan de oiga usted está masacrando a la población israel hostia no me había dado cuenta yo de esto no y bueno han decidido han votado no ha habido un juicio ahí que fue muy mediático en su momento esta noticia viene del 26 de enero pero no lo habíamos traído y fue posa como lo de israel no pasa de moda ni para sentir que vaya a pasar pues lo tenemos aquí ahora y ya está entonces la cosa es que después de las comparecencias y demás se le ha ordenado a israel con 15 votos a favor y dos en contra de los 17 jueces del tribunal de la olla se va a practicar una práctica unanimidad han aceptado la solicitud de sudáfrica es donde acusa es que yo con un tiro a que se rey de mantener un patrón de conducta genocida es el plan de tu conducta israel es genocida a tu conducta está orientada a la exterminación de un pueblo haz algo no y los jueces han dicho vale pues lo veo bien pero es que me da igual la realidad te estoy diciendo que vaya puta mierda de genocidio entonces qué pasa en su áfrica lo que había pedido era un alto el fuego es el plan de oye ya yo en gaza tiene que quedar aquí en vivo cuando acabe esto entonces digamos que la sentencia del tribunal ha sido como floja vale decir aquí lo que es lo que están planteando los países que están en contra de lo que está haciendo israel es que pare es oye vamos a parar todos y todas aquí y vamos a buscar una solución a esto y sin embargo el fallo del tribunal es continúa pero córtate con arrancar a la cabeza los niños que dices a ver más vale eso que nada pero claro se queda bastante corto y claro la presidenta de la corte internacional de justicia con todo su coño ha dicho bueno me preocupa esto o sea hay con ser nada bautat esto está mal y el resto pues es verdad pues puede tener razón que que hayan encontrado una fosa común con 30 civiles muertos que estén torturando a la peña que ya no queda en hospitales porque los han bombardeado todos que bombardean centros de refugiados que digan que tienes que huir por ahí y ahí es justo donde bombardean cosas que no cosas que no te quieres ir de fiesta con alguien así de fiesta con alguien que bombardea niños vale entonces claro que se va a hacer para que esta gente pare de hacer eso pasa palabra no next no se sabe no se sabe muy bien es verdad que este reconocimiento es histórico porque nunca se había hecho pero claro ahora falta que todo eso se vea reflejado en algo que de momento se ha reflejado en montonazos de nada pero bueno en el dictamen del programa de justicia se ha dicho básicamente que tiene jurisdicción para juzgar con lo cual le podrían que hay sanciones a israel por parte de toda europa que no es poca cosa que los palestinos tienen que sean protegidos y que los países de alrededor tienen que actuar para protegerlo y se dieron unas órdenes para protegerlo en base al convenio contra el genocidio vale es decir tú puedes hacer la guerra por hacer tu invasión puedes hacer lo que tú quieras pero la población civil no ha puesto cara que dices bueno digamos tiene cierta lógica y algunos de los actos que han denunciado son el asesinato daño físico o mental grave condiciones de vida que lleven a la destrucción física evitar los nacimientos es decir cosas que tienes que procurar que llegue el agua que llegue la ayuda humanitaria proteger a la gente que no tiene nada que ver con la con el conflicto este tipo de cosas y que israel tiene que participar activamente en eso que no está tampoco del todo mal sudáfrica ha dicho que bueno que lo que querían era que parara la guerra pero ok vale y el gobierno israelí ha dicho que esto es muy radical esto es una cosa de progres parar genocidios es cosa de progres el gobierno de israel ha dicho que que gracias a la corte internacional por estas medidas cautelares porque se le había acabado el papel higiénico y ya tiene algo con lo que limpias el culo así que es hacer justo eso que no hay ningún fundamento de que ellos estén matando a civiles es muy gracioso porque está 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 el gobierno de israel el gobierno de israel insariados con un aparato de propaganda enorme y luego de repente tremendo vídeo de soldado israelí dando cabezas de bebés o sea es como chico no sé sea es terrible esto la es terrible es una cosa súper súper escandalosa sabes es como lo está viendo todo el mundo para estás intentando hacer un gaslighting global al mundo entero de no no esto está en tu cabeza esto no está pasando y evidentemente es es horroroso es horroroso vale es decir está está violando en concreto el convenio se llama convención de la prevención y la sanción del delito de genocidio que además es un paso que puede llevar a otras y ha aceptado una jurisprudencia de cara a la corte penal internacional de investigar de poder investigar de llevar al consejo de seguridad de la onu en fin eso suma y sigue que bueno va a llegar tarde pero bueno sí que parece que poquito a poco israel el hecho de provocar la destrucción total en la franja le va a tener que pesar en algún momento de hecho para cuando relatamos esta noticia ya se contaba por 25.000 muertes que vienen vienen siendo unas 120 130 al día de media que es una puñetera barbaridad vale de hecho es más de las que el nazismo mataba en los campos de concentración en su momento más álgido o sea es bastante no sé si es un dato cierto es un dato que he visto por ahí pero bueno ahora sí es una cifra altísima y como siempre por los estados se están relacionando tarde en parte porque su capacidad de acción es reducida pero sobre todo que no es interesa necesitas a yo a estas alturas quien esté defendiendo esto es que no tiene ningún sentido no te capture ya como decimos en valencia no tiene ni pies ni cabeza os recomiendo sobre este tema como se abre el spam nuestro episodio del podcast donde analizamos el tema de israel también tuvimos un directo sobre israel que no lo hemos subido todavía pero que lo subiremos muy interesante donde analizamos de primera mano todo lo que está pasando ahí y sobre todo la parte política que está detrás de la guerra que se está haciendo como hay un gobierno de extrema derecha en israel fanatizado radicalizado que está haciendo y deshaciendo a su antojo porque se creen los amos y señores del cortijo y donde tiene una operación planificada de exterminio genocidio y de acabar con toda la población que considere que no encaja dentro de las fronteras no solamente del país de israel sino fronteras morales éticas raciales y de todo tipo y esa es la movida y aquí europa tiene un papel importante a la hora de posicionarse en contra de israel y este es vamos un paso importante en esa dirección porque lo que diga el tribunal de la haya va a tener que ser acatado por la unión europea les guste más o les guste menos así que en esas estamos efectivamente la verdad es que es todo una puñetera barbaridad a mí me hace mucha gracia los intentos de israel no de tapar lo que no pues ha tapado de ninguna manera porque por suerte existen las cámaras y como he dicho estamos viendo el primer genocidio de la historia televisado así de crudo y la realidad es que siempre fue el plan de israel plan de israel y además ya ha dicho últimamente no es que no haya un gobierno palestino en la zona de gaza no es decir claro ya se incluía un poco a partir con el plan de invasión no ya se intuía cuando empiezas a volar en mil pedazos universidades y museos y centros hospitalarios perdón ya dices pues ahí tiene pinta de que no va ni a crecer la hierba y claro la idea todo el rato la excusa cuál es que está ahí jamás yo creo que en la cabeza de ese niño no estaba jamás entonces todo lo que tenemos además con la cobardía que está viendo por parte de los aliados no de europa y de parte occidente con israel y yo creo que aquí hay que poner también oye en valor lo que está haciendo españa que si bien tiene cosas que es un poquito cal y una arena eso es cierto está está sirviendo un poco de dique de contención contra el sionismo y también despertando a otros países ojo que esto de tener una voz discordante a distintos niveles desde el gobierno que le dice netanyahu y esto es un genocidio aquí no vamos a participar y tal también sirve para frenar a otros países y porque esto es una es algo muy popular lo que está pasando es decir todos estamos viendo que el malo es israel es decir da igual el cuento el cuento que pongan a mí me hace mucha gracia que adriana depende de la extrema derecha internacional es decir conforme más se ve que esto es un genocidio cómo van a quedar ellos yo creo que esto va a ser muy interesante porque es insostenible que no se puede tapar y que esto te va a pesar que ha estado apoyando lo que era un genocidio que estaba muy claro y tenemos vídeos el problema es también la insensibilidad que también a ver con este tema pero esto esto deja una marca la historia que es indeleble y vamos a seguir viendo las tropelías de israel pero que vamos a seguir por supuesto apuntándolas para el futuro y